Música Seguiremos por rumbos distintos en la vida Ignorando el amor que se pierde y que se olvida Sin embargo no quisiera estar siempre a tu lado Y estrecharte y besarte a la vez olvidando el pasado Tú en cambio quisieras no verme y ni hablarme Te suplico de espunto final a este capricho Música